Cuando el gallo cante Se verán los corazones Todos al desnudo Todos, todos quedarán Seremos evidencia De las mil constelaciones De los tiempos más lejanos Que se escucharán Somos la carne viva De este cuerpo inalcanzable Somos la gota justa Que se vuelve inagotable Cuando el gallo cante Se verán los corazones Si es opaco y transparente El cielo lo dirá Buenan los colores Junto al gallo Que llantona este nuevo Despertar nuestra canción Brotan los aromas prometidos Las trompetas y las voces Haciendo revolución Canta que canta el grillo En la flor más alejada En las piedras más remotas Más allá de la alambrada Cantan las cigarras Repitiendo claramente Este lugar exacto En que el tiempo está presente Es cuestión de usted nomás Si escucha al gallo cantar El sol sale El gallo canta Siempre así será Siempre así será Siempre así será Siempre así será ¡Suscríbete al canal!